Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Hoy os voy a contar un cuento que se llama El gato ajedrez Érase una vez un gato ajedrez Que se cayó por la ventana Pero sólo fue una vez Érase una vez un gato azul Que se pegó un buen susto Y huyó hacia el sur Érase una vez un gato rojo Que hacía caritas llenas de asombro Érase una vez un gato amarillo Que se olvidó de comer Y se volvió muy delgadito Érase una vez un gato verde Era muy perezoso Y sólo quería dormir y dormir Como un oso Érase una vez un gato colorido Érase una vez un gato naranja Que estaba muy enfermito y tomaba caldito Érase una vez un gato marrón Que vio una gata y maulló ron ron Érase una vez un gato negro Que se comió una sardina ¡Mmm! ¡Muy deliciosa! Érase una vez un gato negro que era muy obstinado y siempre andaba enfadado. Érase una vez un gato blanco que era tan travieso que saltó a un barranco. Érase una vez un gato ajedrez a quien le ha gustado la historia que lo cuente otra vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado este cuento tan divertido. Os echo de menos. Un beso. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo cuento!